La Alcaldía de Soyapango reconoció que siguen existiendo algunos problemas en la recolección de la basura, pero que la situación cambiará a partir de la próxima semana. El periodista Fidel Tolosa nos explica por qué. Algunas colonias del municipio de Soyapango continúan enfrentando serios problemas en la recolección de la basura. Un recorrido por la colonia Prado de Venecia, El Pepeto y la calle que conduce al Matasano, en la comunidad Tres Ángeles, era notoria la acumulación de la basura. Vendo fruta, me afecta por el mal olor, porque hay botan perros, botan gatos muertos y se viene el mal olor. Me afecta bastante. Nos afecta aquí, todos los de aquí cerca. Y no han venido a acá. No han venido. Para lo que es la basura, pues no, no, para nada. Hay que haber huelga, no hay que haber huelga, siempre, siempre hay basura. Sí, 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 por todos lados hay promotorios de basura. El gerente de desechos sólidos de la alcaldía de Soyapango reconoció que el problema aún persiste, pero ahora es mínimo, porque ya no hay problema, con los empleados justificó. Habló de algunos inconvenientes que se están resolviendo. Los promotorios que usted puede estar viendo en este momento son lo normal del día a día de lo que se genera. El único inconveniente que tenemos en estos momentos, que podemos mencionar, es que en algunos lugares se ha venido el tema de darle fuego a la basura. Lastimosamente, cuando está con fuego, no podemos, es prohibido recolectar, porque corremos el riesgo de que metamos algo encendido al compactador y la presión que eso genera nos pueda generar un incidente. Pero para satisfacción de las diferentes comunidades de Soyapango, las autoridades municipales anunciaron la adquisición de ocho nuevas unidades por un valor de más de medio millón de dólares que serán presentadas la próxima semana. Fidel Tolosa para L2.